Costa Rica Esta es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia, hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. El sector agrícola no hace falta. detenido su actividad durante esta emergencia y cuenta con oportunidades de empleo para nacionales en las cosechas de café, melón, sandía, yuca, piña, banano, teca, caña de azúcar y palma aceitera. Es por esta razón que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con el sector agroproductivo, hacen un llamado a miles de costarricenses afectados por la crisis del COVID-19 para que opten por las opciones de empleo que el sector agropecuario ofrece, ingresando sus datos en este formulario que encontrará en las páginas del MAJ y del Ministerio de Trabajo. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica, el pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades del gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al doctor Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este martes 30 de junio. Muchas gracias y un saludo especial al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de nuestra querida Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los presentes y a los que están siguiendo la transmisión, al ser 30 de junio, se registran 190 casos nuevos de COVID-19, es la cifra más alta que hemos tenido, y llegamos a un total de 3 mil 459 casos confirmados. El rango de edad va desde los cero hasta los 94 años. Hablamos de 1 mil 503 mujeres y 1 mil 956 hombres, de los cuales 2 mil 493 son costarricenses y 966 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad son 2 mil 697 adultos, 167 personas mayores y 512 menores de edad. 83 se encuentran en investigación con respecto a este rubro. Se registran también 1 mil 436 personas que ya han registrado un estatus de recuperación distribuidos en 73 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los cero hasta los 92 años, de los cuales 663 son mujeres, 773 son hombres y por edad son 1 mil 180 adultos, 64 personas mayores, 181 menores de edad y 11 que se encuentran en investigación. Se registran 16 lamentables fallecimientos. Se trata de 7 mujeres y 9 hombres con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. Además, hoy también se registra la cifra más alta de personas hospitalizadas, 44 en total, 5 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 43 hasta los 76 años. Con respecto al fallecimiento número 16, tenemos que se trata de una mujer femenina, una mujer, perdón, costarricense, 89 años, residía en la provincia de San José. El deceso ocurrió en SEAC, en el Centro Especializado de Atención de Pacientes. Se encontraba internada desde el 25 de junio. Ella fue diagnosticada por COVID-19 el 22 de junio. Ella padecía como factores de riesgo de diabetes mellitus, o sea, azúcar en la sangre y presión arterial alta, hipertensión. Recordemos también que esto nos llama a tener muy presente que los adultos mayores, que las personas hipertensas, las personas diabéticas, las personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas que tengan cáncer. Y en la misma condición de ser adulto mayor siguen siendo los grupos más vulnerables y especialmente muchos de esos factores de riesgo se concentran en los adultos mayores. Entonces, acá recordar esa solidaridad que tenemos o que deberíamos mostrar hacia esta población y tratar de cuidarlos lo más posible, evitando exponerlos en lugares públicos y si fuera que no hay ninguna posibilidad de apoyo, que por favor estas personas guarden todas las medidas que hemos estado indicando, especialmente cuando tengan que ir a lugares públicos de lavado de manos antes de tocarse la cara o bien el uso de las caretas, la distancia del 1.8 metros entre personas. También quería informarles que el doctor Román Macaya va a ahondar en lo que significa el operativo que se efectuó en Pavas. Se testearon 1.201 personas y de esas 4.5% resultaron positivas. De 1.201 personas, 4.5% resultaron positivas, lo cual en realidad descarta una transmisión comunitaria en Pavas. Obviamente, seguiremos haciendo la vigilancia necesaria y el seguimiento de todo lo que es el avance de los casos que se vayan presentando en Pavas y en los otros cantones que podamos tener también un riesgo incrementado y a pesar de que teníamos hallazgos preliminares que nos mostraban una sospecha de que podía haber una transmisión amplificada, en realidad después de este muestreo en donde se justamente seleccionaron personas de forma aleatoria, 4.5% resultan positivas. Y nosotros en realidad, para hablar de una transmisión comunitaria, lo que se espera es que haya 10%, más de 10%, ¿verdad?, puede llegar 15%. Lo que yo hablaba anteriormente, pues es claro que entre más índice de positividad, que la positividad es básicamente eso, cuántas pruebas se hacen, cuántas salen positivas. Entonces, ya con índices muy altos es muy difícil sostener el hecho de que no haya transmisión comunitaria. Entonces, claro que pues ha habido transmisión localizada, recordemos que transmisión comunitaria incluso puede dividirse entre lo que es una amplificación, en donde ya hay una exposición en cualquier lugar o cualquier parte, cualquier interacción que se dé o bien de forma más focalizada. Sin embargo, en este caso estamos más claros de que lo que ha habido es transmisiones locales que no han llegado a sostener cadenas que lleguen a evidenciar una transmisión comunitaria. Y por último también yo quiero, como lo hicimos la semana pasada, agradecer a los aficionados de los equipos que jugaron ayer en la final de fútbol, tanto de la Liga Deportiva La Juelense como del Deportivo Zapriza, que queda campeón. En realidad ellos los que podían celebrar, que eran además del Deportivo Zapriza, los aficionados presentaron una conducta ejemplar. Así que yo también les agradezco a ambos equipos por ese comportamiento, la afición y pues de verdad que esto lo que permite es justamente que podamos eventualmente no tener un disparo de casos, un aumento súbito, una transmisión amplificada, porque cuando vemos que se siguen transgrediendo las burbujas sociales, que insisto, las burbujas sociales al final lo que indica es como esa burbuja de protección que tenemos más en los núcleos familiares cuando esto se violenta, cuando esto se transgrede, es cuando empezamos a ver fenómenos que nos pueden disparar la curva y ponernos en una ruta de transmisión comunitaria y de colapso de los servicios. Que valga la pena, o sea, hay que anotar, o sea, tenemos un aumento de casos hospitalizados. O sea, el doctor Macaya también se va a referir al tema y que eso pues también estamos dándole seguimiento. Es cierto que en UCI no hay un aumento como lo tuvimos en la primera ola, pero en general sí estamos teniendo un aumento de personas hospitalizadas. Así que de verdad sigamos, por favor, colaborando todos y todas para salir lo más bien posible como país. Costa Rica puede contra el COVID-19 si nos unimos todos y todas y seguimos cumpliendo protocolos y las medidas sanitarias cuando así se requiere. Muchas gracias al doctor Daniel Salas. A continuación, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Humán Macaya, informará sobre el trabajo que realiza la caja en Pavas. Muy buenas tardes. Un saludo especial al ministro de Salud, Daniel Salas, y a todos los que nos están escuchando en este momento. Lo que quisiera es repasar qué implica un operativo en una comunidad como Pavas para hacer ese muestreo más masivo de pruebas, para buscar esa incidencia comunitaria de casos positivos que podrían estar operando debajo del radar como casos asintomáticos. Este operativo, esta operación se realizó entre el jueves 25 de junio a el sábado 27, o sea, fueron tres días. Se tomaron muestras de 13 comunidades de alta vulnerabilidad en Pavas y fue un gran esfuerzo logístico. Se desplazaron casi 100 funcionarios en profesiones como medicina, enfermería, epidemiología, los ATAPs de los EVAIS, que son los asistentes técnicos de atención primaria, personal de registros médicos, personal del Ministerio de Salud, 20 efectivos de la fuerza pública y, además, personal de apoyo para realizar la limpieza y la desinfección después de la toma de muestras. Y, además, el personal del laboratorio que estuvo ahí para recibir y transportar las muestras a los laboratorios de la caja para su análisis. Se contó con cinco microbuses para el traslado de personal y muestras y una gran cantidad de insumos que se dedican en estas operaciones, 400 juegos completos de equipo de protección personal, 1,052 hisopos, 1,052 tubos de embalaje, 5 hieleras e insumos de desinfección e higiene. Esto fue una operación que fue coordinada por la subárea de vigilancia epidemiológica de la caja en coordinación con la Dirección Regional de la Central Sur y el Área de Salud de Pavas. Esto se hizo, además, en paralelo con una vigilancia sentinela de otros virus respiratorios más allá de COVID-19, incluyó el testeo o las muestras de adultos y menores. Quisiera agradecerle a todas las familias que salieron respetando sus burbujas sociales y acatando las medidas sanitarias para llegar en orden y, digamos, muy disciplinados a hacer la toma de muestras en estas comunidades. Como mencionó el Ministro de Salud, se tomaron 1,201 muestras de igual cantidad de personas y aquí se hicieron 377 muestras en cinco puntos el primer día, que fueron Bribri, Nueva Esperanza, Lomas, Rincón Grande y Metrópolis II. El viernes se tomaron 428 muestras de Escuela Carmen Lira, el Centinay Metrópolis, la Iglesia de la Comunidad La Libertad, la Escuela Finca San Juan y el Centinay de Lomas. Y el sábado se tomaron otras 247 muestras de Pueblo Nuevo, Rommerser, Pavas y La Libertad. Y además se tomaron 149 muestras en el área de salud de Pavas. Los resultados fueron que 54 de esas personas dieron positivo, exactamente dividido en hombres y mujeres, 27 hombres, 27 mujeres. Las muestras positivas se dieron en la finca San Juan, Oscar Felipe, Lomas del Río, Metrópolis y Bribri. Y bueno, el grupo más afectado fue el grupo de edad entre los 20 a los 49 años, donde hubo 36 positivos. El de más de 50 años de edad tuvo 9 positivos, el de entre 10 a 19 años 5 positivos y entre 0 a 9 años 1 positivo y 3 no dieron su edad. También, como mencioné, se habían tomado muestras para pruebas de otros virus respiratorios. Se tomaron 180 en total y de esos 51%, o sea, 92 casos tenían presencia de algún otro virus respiratorio, que incluían el adenovirus, rinovirus, enterovirus, para influenza 1, 3 y 4, nata neumovirus, corona HKU1 y el virus respiratorio sin sitial. Así que hay una amplia circulación de virus respiratorio, no sólo de COVID-19. Mencionábamos en días recientes el incremento en el uso de las camas hospitalarias en el sistema de la caja y esto sigue creciendo. Hoy teníamos 41 pacientes en cama, se dio el fallecimiento de la paciente, terminamos con 44 en este momento, pero si nos vamos atrás, escasos 6 días, habían 30 personas en una cama hospitalaria. O sea, hemos incrementado en 6 días 50% de la utilización de camas hospitalarias, entre camas de sala o de cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos. Todavía no estamos viendo un crecimiento fuerte y una tendencia muy clara de crecimiento en las unidades de cuidados intensivos, pero eso es algo que monitoreamos todos los días, porque ese es el recurso más crítico. En las últimas 2, 3 semanas hemos variado entre 2 hasta 6 pacientes en UCI, pero ha sido como estadístico sube y baja. Pero en el total de camas hospitalarias, sí estamos viendo un crecimiento importante. Esas personas que están en una cama hospitalaria ya se complicaron, pero no se han complicado al grado de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Y por eso refuerzo las palabras del señor ministro de que las personas que tengan factores de riesgo, que son primero, que sean un adulto mayor. Número 2, hipertensión, que es un factor altísimo de complicación si hay un contagio por COVID. Y a manera de ejemplo, de los 16 fallecimientos que se han dado en esta pandemia en Costa Rica, 13 de esas personas eran hipertensas. Y luego están los otros factores de obesidad, diabetes, tabaquismo, asma, cáncer y otras condiciones. Las personas que tienen estos factores de riesgo tienen que hacer un enorme esfuerzo adicional a no contagiarse, a no salir a menos de que sea estrictamente necesario. Y por eso es que hacemos ese llamado a la comunidad entera de que tratemos todo lo posible de proteger a estos grupos vulnerables. Y quisiera terminar agradeciéndole a Corea del Sur y a la Embajada de Corea del Sur en nuestro país, al embajador Chang Sik-yung, por la donación de 300 mil mascarillas, que son unas mascarillas KF94. es un estándar muy alto de calidad que fueron entregadas esta madrugada. El avión llegó como a la 1.45 de la mañana y lo recibimos en el aeropuerto Juan Santa María. Esto es una donación de equipo altamente demandado en todo el mundo. Así que agradecemos a Corea del Sur por esta muestra de amistad entre nuestros países en momentos de una pandemia. Agradecemos al doctor Mamacalla, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense, Seguro Social, por el reporte detallado sobre las acciones en Pavas. Vamos a dar inicio al periodo de consultas por parte de los colegas que se encuentran de manera presencial. Iniciamos con Sebastián Rodríguez, del medio ameliarrueda.com. Por favor, Sebastián, indicarás a quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Buenas tardes para el ministro Salas. Nos gustaría conocer, bueno, un poquito acerca de los casos que se encontraron en Pavas. Entendemos que es un gran alivio que no haya una transmisión comunitaria en la zona. Pero nos gustaría conocer también un poquito sobre estos casos. Si estaban ligados de alguna forma a clústeres específicos. Y también sobre ese índice de positividad que usted mencionaba, si es, cómo se compara con el de otros sectores del país. Es decir, si es un poquito más alto o más bajo. O si se mantiene, digamos, dentro del promedio. También nos gustaría conocer sobre el tema de la OPS. Hoy la organización, bueno, anuncia que el pico de contagios de Costa Rica estaría programado más o menos para octubre. Nos gustaría saber si esto coincide de alguna forma con los números que tiene el Ministerio de Salud. Y si esto está de alguna forma contemplado también en el cronograma de reapertura económica. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a los casos en Pavas, en realidad yo creo que justamente sería el doctor Macaya el que más puede referirse. Lo cierto es que, como indicaba anteriormente, al no haber un aumento en ese índice de positividad. Que ya nos indicaría que si estamos agarrando muchas personas de forma aleatoria y están saliendo una cantidad importante con apositivos. No es lo que está reflejando el estudio. Recordemos que en algunos casos no se logra determinar el nexo. Pero sí existió un nexo con otro clúster o otra persona que tal vez no estuvo tan claro. Pero sí hubo algún nexo y que no siempre a través de la interrogatoria o la investigación se logra determinar el mismo. Con respecto a ese índice de positividad comparado con otras regiones. Es muy diferente hablar de un índice de positividad de un operativo como el que se acaba de hacer en Pavas. O como el que estaremos haciendo en Alajuelita o la Carpio a partir del jueves. Que justamente va a tratar de buscar indicios de transmisión amplificada. Y hablar del índice de positividad en lugares en donde estamos haciéndolo por nexo o por otro tipo de vigilancia. Entonces, en realidad comparar un operativo sería con otro operativo que tenga una metodología parecida. El índice de positividad global en Costa Rica desde que empezamos ha estado por ahí de un 6-7%, un 6-7%. Es cierto que ha ido incrementando. Sin embargo, en general se mantienen cifras entre 10 y 15%. Pero lo cierto es que eso va a depender justamente de si es un operativo. Es muy diferente hablar de que en una semana tuvimos un índice de positividad mayor cuando hicimos varios operativos en donde sabíamos que podíamos encontrar mayor cantidad de positivos. Entonces, en realidad eso es relativo y no hay una forma de compararlo directamente. Con respecto a las proyecciones que anunció hoy la OPS, la OPS en realidad no es directamente ellos quien hicieron las proyecciones, sino que lo hizo el Institute of Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. Y ellos lo que usan es un modelo generalizado para todos los países. Sobre todo lo hacen porque hay países que no tienen toda la capacidad, la fortaleza de datos y para hacer el modelamiento en las proyecciones. Entonces, en realidad nosotros consideramos que es un aporte que ellos dan para tratar de entender el comportamiento, pero lo cierto es que ellos asumen las presunciones o los factores que ellos asumen para hacer esas proyecciones son básicamente el mismo para todos los países. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, hacemos presunciones que son mucho más apegadas a la realidad nacional y eso nos permite también hacer modelaciones que están en realidad más ajustadas. Ya dijimos que esta semana vamos a dar actualización de las proyecciones y el modelamiento que hemos estado trabajando con el CIMPA, el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, que es nuestro centro oficial para todo esto, lo que es modelación. Pues en realidad, como le indicaba, esas proyecciones no es que no sean válidas. Hemos dicho que hay diferentes tipos de modelos para hacer proyecciones. Sin embargo, sí es importante decir que tienen muchas limitaciones a la hora de hacer una proyección mucho más específica para un país en particular. ¿Y de cuántos casos ese pico que se estiman? No he revisado los datos exactos del Instituto de Health Metrics. Pues vi la noticia y vi que ellos sí dijeron que en octubre posiblemente sea el pico para Costa Rica, pero no he revisado en realidad la cantidad. Tendría que revisar ya el detalle del informe. Continuamos con Pablo Campos de Multimedios. Ah, perdón. Sería Edgar Fonseca, puroperiodismo.com. Disculpe, don Edgar. Por favor, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Román, don Daniel. Mi primera consulta para don Román. De la experiencia de Pavas, ustedes estarían replicando en un cantón tan populoso como Desamparados este ejercicio para valorar el estado de situación y ante la preocupación que ahí se ha estado suscitando por la cantidad de contagios. Y de la etapa de alerta sanitaria, don Román, ¿cuál ha sido el efecto hasta ahora en la caja, en lista de esperas, en tratamientos como operaciones, citas, con especialistas y todo lo que ha conllevado hasta la fecha? Don Daniel, usted anunció la apertura de los aeropuertos internacionales para el primero de agosto bajo estrictas medidas y protocolos sanitarios. Esto implica la apertura de las fronteras de Nicaragua y de Panamá a partir de ese momento o se mantendrá algún nivel de restricción en esas zonas. Iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Bueno, muchas gracias por las preguntas, don Edgar. Respecto a la primera, sobre el operativo de Pavas y si estamos pensando en otras comunidades, precisamente estamos en discusiones para coordinar con el Ministerio de Salud hacer operativos similares a la que se hizo en Pavas en otras comunidades, que son comunidades vulnerables por la densidad, por condiciones de vida y determinantes de la salud que se pueden dar. Así que podemos esperar que en los próximos días vamos a estar anunciando otros operativos. Y este de Pavas nos sirvió también de, digamos, de entrenamiento para ir perfeccionando estos operativos que son un esfuerzo logístico muy importante. Con respecto a el impacto que ha tenido en listas de espera esta pandemia, nosotros hemos creado capacidad hospitalaria, posponiendo algunas cirugías selectivas, algunos procedimientos, pero también para proteger a esos pacientes de que no tengan que venir a un centro de salud donde puede haber contagio y si es una condición que puede esperar. Ahora, los, digamos, lo que es la consulta. Nosotros no es que estemos cancelando todas las consultas y que estemos operando a cero. Más o menos la mitad de las consultas presenciales se siguen dando. Hay una serie de consultas que hay que darlas sí o sí. Por ejemplo, oncología, todo lo que es quimioterapia, ajustes a un marcapasos. O sea, hay un montón de diferentes tipos de consultas que no se pueden posponer. Entonces, más o menos la mitad se siguen dando de forma presencial. Y luego, hemos ido aprendiendo y adaptándonos para usar, de alguna forma, la telemedicina y la teleconsulta para llegarle al paciente sin que esa persona pueda o necesite llegar a un centro de salud de forma presencial. Y de esa forma, estamos atendiendo más o menos un 25 a 30% del volumen normal vía teleconsulta más la mitad presencial. Entonces, digamos que estamos posponiendo entre un, más o menos un 25% del volumen normal todos los meses. Y entonces, sí, las listas se van a ir alargando. No estamos donde, por ejemplo, nosotros monitoreamos las listas a diario. Sabemos, por ejemplo, dónde estábamos al inicio del 2019, que fue cuando empezamos una gran campaña de reducción de tiempo de espera con jornada de producción y de alto rendimiento y alto impacto y telemedicina y todas las estrategias que se implementaron y redujeron las listas y, por ende, los tiempos de espera. Luego, entró la pandemia, hemos tenido atrasos. No estamos todavía donde estábamos al inicio del 2019, pero sí los tiempos de espera han ido subiendo. Entonces, eso es algo que estamos en una discusión sobre cómo retomar lo que estamos dejando para más tarde y hacerlo en medio de una pandemia, porque esta pandemia no está a la vuelta de esquina de que acabe. Entonces, tenemos que ver qué procedimientos, qué cirugías, qué consultas podemos hacer de forma presencial con un protocolo y qué no. Son tiempos muy complejos porque en este momento tenemos un franco crecimiento de casos, más hospitalizados que nunca y va en una tendencia creciente. Entonces, es un balance. Cuando veamos la oportunidad de la ventana para hacerlo, lo vamos a hacer. Hasta entonces, haremos lo estrictamente esencial que se mantenga como quimioterapia y también lo que podamos hacer vía la teleconsulta. Continuamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Edgar, por su pregunta. Con respecto a la apertura de los aeropuertos internacionales que ya dijimos que sería a partir del primero de agosto, recordemos que nosotros vamos a hacer un listado de los países que tengan una situación controlada con respecto al COVID-19. Los países que no tengan esa condición no se les va a permitir el ingreso. Es una apertura condicionada, estratificada con diferentes medidas sanitarias y no es que estamos abriendo de par en par a todo el mundo la frontera. Todo lo contrario. Es con mucha restricción tomando en cuenta que todavía estamos en pandemia. Continuamos con el colega Pablo Campos del medio Multimedios. Muy buenas tardes para los dos. Mi primera pregunta para don Daniel. Don Daniel, usted el 12 de junio indicó que en Costa Rica ya no se iban a realizar más pruebas para diagnosticar a los pacientes recuperados. Entonces, a mí me gustaría saber qué posibilidad existe de que una persona de esas que 10, 13 días después de que se lo diagnosticó positivo automáticamente ya ha declarado negativo sin una prueba de laboratorio. Si existe la posibilidad de que esas personas puedan transmitir el virus o puedan seguir transmitiendo el virus, qué control tienen con ellos. Y mi siguiente pregunta para don Román, no es lo que se busca, pero en caso de que las camillas en nuestro país colapsen, ¿existe algún lineamiento, algún protocolo para que un médico decida a quién le puede dar atención o si ustedes están trabajando en ese lineamiento? Muchas gracias. Sí, recordemos que, muchas gracias por la pregunta, recordemos que la decisión se tomó con base en estudios virológicos en donde se indica que el virus deja de replicarse el noveno día después de empezar su replicación. Eso coincide justamente que en personas sin síntomas al día número 10 ya no hay ninguna razón para mantener un aislamiento porque ya el virus no se replica más y en personas que tengan síntomas hay que esperar al menos 13 días tomando en cuenta que los últimos 3 días haya estado esa persona sin síntomas. Esos son criterios que han sido dados por la misma OMS como le indicaba con base en estudios virológicos del comportamiento del virus, de la carga viral, de la replicación que se da del mismo virus y recordemos que justamente muchos de los factores confusores que estábamos viendo en pacientes que ya estaban recuperados clínicamente y persistían dando positivo al 20, al 30, al 40 días después de haber sido diagnosticados inicialmente corresponde justamente porque los segmentos, los pedacitos del virus pueden permanecer en las células respiratorias por mucho tiempo más pero el virus no está replicándose, ya no está transmitiéndose. En realidad muchos de esos pacientes que en algún momento incluso tienen una prueba negativa y usted le tomaba a los 10 días después salía positiva pero es por eso porque usted una PCR en el momento de tomarla en un paciente que ya tuvo el virus puede encontrar ese hallazgo de que todavía quedan segmentos virales, no es el virus completo y no se está replicando y que justamente eso tiende a dar positivos. En algunos casos incluso que han habido por ejemplo personas que ya se recuperaron y tienen algunos otros síntomas 10, 15 días después recordemos que perfectamente incluso puede ser otro virus y usted hace COVID-19 la prueba y puede salir positivo pero resulta que en ese momento lo que está teniendo es otro virus. En realidad lo que nosotros hemos tenido más cautela es con los pacientes que tienen algún problema del sistema inmunológico que ya han estado internados porque tienen un criterio pues mayor de factores de riesgo y en ellos sí persistimos haciendo un control un poco más estricto con respecto a las pruebas y su estado clínico para poder dar de alta pero en realidad como ya indicaba la posibilidad de que una persona persista transmitiendo el virus después de esos días dependiendo de si es sin síntomas o con síntomas es prácticamente nula. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social el doctor Román Macaya. Sí, muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy sensible. La respuesta es en este momento no tenemos un protocolo para que un médico tenga que decidir a qué paciente le da un ventilador si tuviera pacientes que digamos más pacientes que necesitan una asistencia de ventilación mecánica versus la cantidad de ventiladores. Esperamos no llegar a ese punto como mencioné al inicio estamos viendo un crecimiento pronunciado en hospitalizaciones pero todavía no vemos esa misma tendencia en las unidades de cuidados intensivos pero eso puede cambiar cualquier día. Lo que sí estamos analizando permanentemente y en la capacidad de hacer es ir pasando a nuevas etapas donde abrimos más camas de cuidados intensivos. El doctor Mario Riz nuestro gerente médico el domingo presentó cómo es que se toman estas decisiones y qué es lo que monitoreamos en el día a día pero hay digamos eslabones donde una vez que se está llegando una saturación podemos abrir más camas. Obviamente depende de la disponibilidad del equipo humano y del equipo digamos de sustento al paciente los ventiladores los monitores y bueno han comenzado a llegar algunos ventiladores tenemos más de más de lo que teníamos hace dos semanas aunque no han llegado la gran mayoría de lo que hemos pedido pero también en el inventario que hemos hecho de todos los ventiladores que existen en la institución determinamos que hay más de 500 ventiladores de los cuales podríamos disponer de más o menos 100 de esos ventiladores entonces podemos ir abriendo más camas empezaríamos con algunas que están en SEACO mismo y luego pasar a otros hospitales y esos se llegan a saturar pero obviamente no queremos llegar a esos puntos a esos puntos si llegó España si llegó Italia si llegaron otros países o ciudades grandes que tenían mucho más recursos mucho más digamos financiamiento del sistema de salud y por eso siempre hemos dicho esto no se gana en el hospital se gana con el comportamiento personal con la responsabilidad y con las medidas de higiene y del distanciamiento físico de las personas que podrían contagiarse y especialmente de nuevo hacemos énfasis esas personas que tienen factores de riesgo porque tenemos mucho más capacidad de ampliar camas de sala que camas de unidades de cuidados intensivos entonces si alguien que se vaya a complicar suficiente para terminar en un hospital que por lo menos no termine en una unidad de cuidados intensivos pero los factores de riesgo que ya todos lo sabemos la hipertensión tabaquismo obesidad diabetes asma cáncer esos son factores de riesgo y especialmente cuando hay combinaciones de eso hipertensión y diabetes juntas esas personas deben cuidarse del más alto riesgo que hay por una complicación si se diera el contagio don román entonces en conclusión si un médico tiene que decidir a quien le da atención actualmente no existe un lineamiento para que él tome esa decisión bueno esto es algo que obviamente se discute pero todavía no hay un protocolo aprobado siempre va a ser una decisión de criterio médico es un criterio médico no es una política de que ciertos grupos etarios o no es cuáles son los pacientes que más se pueden beneficiar de un ventilador mecánico muchas gracias continuamos con las consultas regionales programa mujeres emprendedoras consulta al doctor mamacaya este mes se celebró el día mundial del paciente trasplantado ante la nueva realidad por la emergencia sanitaria del COVID-19 cuáles serán los parámetros que determinarán las condiciones tanto para los donantes de órganos como para los pacientes cuya vida depende de recibir la donación de órganos bueno los los trasplantes son de las cirugías más complejas que se hacen una cirugía de trasplante por ejemplo de hígado es de las cirugías más complejas que hay y en tiempos de pandemia y donde esos pacientes hay que inmunosuprimirlos con medicamentos para bajarle la respuesta inmunológica en medio de una pandemia donde puede haber infección dentro de un hospital no es obviamente algo de bajo riesgo es de alto riesgo y por eso no sólo en Costa Rica sino que en todo el mundo se ha disminuido drásticamente la actividad de trasplantes es algo que queremos retomar pero retomar cuando haya seguridad para hacerlo también por la naturaleza la pandemia y la digamos la el giro de la actividad de transportes hay menos donantes de órganos que fuera la pandemia entonces hay un tema de disponibilidad de órganos pero también es un asunto de manejo de riesgo y eso de nuevo entra en ese ese balance que es de criterio médico de cuándo es el momento donde podemos hacer de nuevo de las cirugías más complejas que hacemos y donde vamos a inmunosuprimir a estos pacientes en momentos que podrían infectarse de un virus tan peligroso como el que el que nos tiene aquí todos los días damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas y del presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 muy buenas tardes